¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me casé civil, evangélico, que tú estuviste. Pero también te vas a casar, pues. Me casé en Estados Unidos y ahora me voy a casar en España. Pero te ibas a casar también con Carlos Vera. Pero no era. Él te puso el anillo, creo. Me puso algunos anillos. ¿Y después te lo quitó? No, jamás me lo quitó. Yo dignamente se lo devolví. Porque la mayoría de los anillos, el compromiso que me dieron, después del compromiso sanulo, los devolví. Y me pueden decir, ¿cómo es la película de los anillos? El señor de los anillos. ¡En la señora de los anillos! De Canal 1, cuando estuviste en Caiga Quien Caiga, supuestamente saliste chispeada. No, te salí corriendo yo. ¿Tú? Yo. ¿No te fueron? No, jamás. ¿No te renunciaron? No. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Estabas bien? No, estaba bien. Eso es mentira. Terminó noche a noche, que fue un muy buen programa. Entonces cambiaron, ya no hay noche a noche. Ay, caiga quien caiga. Nunca me gustó. Presenté mi renuncia en reiteradas ocasiones y me convencieron. Yo soy súper manejable. Jamás me sentí cómoda. ¿Por qué? Nunca me gustó. Porque había maldad en el fondo de la producción. Fui a Gama, donde realmente yo pasé desapercibida. Yo pensé que era un programa para mí. Que hablemos lo mismo. Yo pensé que era un programa para mí, que era un programa para María. Pero resulta que no, que se convirtió en el programa de todos. Pero en un momento, en cuanto yo decía dos palabras más, todo el mundo brincaba en el programa. Absolutamente todo. O sea, era un acoso terrible. ¿Sentiste que te tenía como que controlada? Claro, entonces como que mi trayectoria molestaba. ¿Verdad? ¿A quién? A todos, absolutamente los que trabajaban conmigo, a todos. Entonces cuando se acabó el contrato y no se renovó, me parecía justo porque el canal no tenía algo guau. Y yo no me sentía guau. Entonces, ¿para qué? Vamos a seguir. ¿Ha tenido gente que le falló? Claro, un montón. Mucha más gente. ¿Nino Toma? Puede ser, de alguna manera. ¿De cierto? ¿Cómo? El problema con Nino, mira, nunca lo he contado. El problema con Nino es que es alguien que yo quise muchísimo y que en algún momento, este, habló mal de mí. Habló mal de mí a la familia de mi esposo. ¿Qué leí? ¿Qué leí? Cosas que ni siquiera voy a mencionar porque son estupideces, inventos y no valen la pena ni siquiera recordarlas. Pero me dolió en el alma que el amigo que nos apoyamos, por no decir que yo lo apoyé, me haya fallado de esa manera. Todo lo que digo son inventos, no tengo la menor idea de por qué lo hice, no tengo la menor idea, pero lo hice. Hasta ahora mi esposo me busca para hablar con él y no aparece. ¿Te han robado a tus amigos? Me han robado un montón. O sea que no es el primero que le metió la mano a tu cartera. ¿Qué, aquel? No, me han robado mucho, me han robado de muchas formas. Pero te han robado plata, sí. De llevarse joyas, llevarse plata, sacarme la carita de crédito. No te puedo creer. Claro, un montón de dinero, pero... ¿Y qué hace Marían Sabaté cuando sucede esto? Nada, no, no los meto presos ni nada por el estilo. Ya aprendía, me costó, ya aprendí. Pero no haces nada, te quedas callada. No, acuérdate. Te tragas la falla y listo. Cuando pasó con el famoso chico de Canal 1, se lo crucificó en televisión. El tipo está muerto, el tipo está muerto. Pero todo el mundo dice ladrón, lo ven el choro, el que le robó a Marían, el ladrón, el estafador, el usurero, pobre hombre, o sea, se lo aniquiló. Pero... Eso se llama justicia divina, yo no hice nada. Tú no hiciste nada. Pero los demás se cargaron. ¿Te han ofrecido un billete? Claro. Por irte a la cama. Se lo he tomado por el mejor lado. Muchas gracias, me halaga su propuesta. Pero eso yo lo entrego por amor. No por ninguna otra. Y por entregarlo por amor, parece ser que amarte mucho. Y mujeres también te han... Me han echado los perros. ¿Te han echado los perros? O eres viejo, ya no sirves. Sino que eres guau, cuánta trayectoria tienes. ¿Tú crees que aquí en Ecuador no pasa eso? No, en Ecuador este como que ya a cierto tiempo, ponte tú ya. Ya no, que venga alguien nuevo, que venga una joven. ¿Tienes enemigos? Enemigos no, porque ¿quién soy yo para tener enemigos? Dinero no tengo. Uno tiene que cernir las amistades. Son pocas las que realmente se han honesto. Todos son íntimos. Mira, cuando yo en una época tenía mucho dinero, me iba muy bien y yo pagaba las farras y pagaba las discotecas y pagaba los restaurantes. Me llamaban 50 personas al día. Al día. Hoy día, que no gano mucho dinero, que no tengo mucha televisión, que no me voy a grandes farras, me llaman dos personas al día. Pero cuéntame algo. Entonces, habían 48 interesados de por medio. Acabas de decir que no ganas mucho. No mucho ni poco, normal. Bueno, no ahorré en cash, pero tengo casa, tengo carro. Entonces, si lo ven bienes, sí. Pero nunca tuve un negocio alterno a la televisión. Tú no puedes quedarte solo en las glorias de la televisión. Porque luego, cuando pasen, ¿qué? Tengo un programa todos los miércoles con Gabriela Guevara, la ex esposa de Francisco Pinargote, Muérete de risa. Cuando nos odiábamos todos y ahora trabajamos juntos. Después del daño que me hicieron, no había forma. Que sacaron, ¿cómo? Tu reputación, que me la dedicaron a mí. Eso ya no tiene que ver. Ya, cuando fue la canción de tu reputación, que me dedicaron a mí en Buenos Muchachos, yo fui a los ejecutivos del canal y sacamos Buenos Muchachos, porque todo tiene un límite. ¿Lo conoces él de toda la vida? 25, Urdeza Norte, el barrio. ¿Lo conoces él de toda la vida? Sí, toda la vida. Hace un par de años que él vino de vacaciones de Estados Unidos, que nos fuimos a una farra en San Borondón con Maribel Solínez y al calor de los champán terminamos en una besuqueadera, que no te cuento. Y nunca más nos separamos. ¿Y de ahí qué pasó? Nunca más nos separamos. ¿Fuiste a la cama con él? No, 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 no quiso él. ¿Ah, no quiso? No, 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 él muy digno me dijo, no, por favor, mañana en otro estado hablamos. No es el momento para... ¿Qué champán? ¿Ah, porque tú sí querías? Sí. Este tema es un poco irritado porque yo tuve el placer de conocerlo y la quise mucho. Tu mami, ¿se fue? Claro, mal momento. Todavía no es algo que te puedo decir casi cuatro años en que no supero. Es algo que me llevó a tener una vida muy... que tú conoces, agilada, alocada, bohemia, despreocupada. O sea, donde ingerían mucho alcohol y fármaco y... ¿Probaste drogas? Ya bastante difícil es decir que uno en algún momento consumió algún tipo de sustancia farmacológica mezclada con alcohol y con fiesta que de por sí no es una combinación apropiada, ¿verdad? Ni para nada agradable. No tiene que ser el SD, ni cocaína, ni tiene que ser base, ni nada por el estilo. Pero de por sí la unión de esas cosas es el sinónimo de una vida alborotada, desordenada. ¿Es que lo importante es saber salir? Fue un placer. Igualmente, licenciado. Igualmente, licenciado. Hagamos negocios tras cámaras.